Mi nombre es Yamilia Oliveira Rivera, soy natural cubana, pero vivo en Canadá hace más de 20 años. Soy enfermera, trabajo a ser personal support worker de 7 de la mañana a 1 de la tarde, pero también trabajo en una fábrica de 2 y media de la tarde a 10 y media de la noche. Así que si no tienen tiempo para ver las clases, no hay excusa. Bueno, me topé con el video, por coincidencia, recuerdo que estaba a dos semanas exactas del lanzamiento. Yo entro en la clase 51 y de ahí para adelante, oye mi nombre en unas cuantas clases, el 9 de abril. Y el lanzamiento fue el 23 de abril. A mí me costó más el conocimiento del lenguaje. No podía preguntarle nada a Juan Carlos, porque no sabía cómo se decía nada. Me tocó estudiar, pero la idea de la inversión la capté al momento. Fue como algo en lo que siempre había soñado, que no creía que podía ser posible. ¿Cómo me veo yo en el futuro? Esa pregunta me encantó. Bueno, en mi caso, no tengo interés en lo absoluto de vivir en México y de ocupar el inmueble. Mi caso no ha sido buscando plusvalía. No tengo ninguna idea, aunque la plusvalía viene solita, pero no tengo ninguna idea en venderlo o revenderlo. Solo tengo, en mi caso, el interés por la ganancia, es decir, por el flujo de caja. Ha sido con el objetivo específico que ellos han diseñado este proyecto. Por eso me han conquistado. Una inversión que me da la flexibilidad de regresar a retirarme a mi tierra. Esta posibilidad de que esta unidad se pueda rentar sola, administrar sola, me da paz. Porque mi idea es de retiro. Disfrutar de ese flujo de caja que en Cuba significa suficiente para vivir. Me ayudará a mantenerme en Cuba y a mantener a mis familiares cercanos y a la vez dejarle un legado a mis nietas. Hablo en plural, porque si Dios lo permite, repetiré ciclos para que mis nietas estudien y tengan un mejor futuro. Y yo soy un testigo viviente de las que ha invertido casi sin dinero. Y debido a mi flujo de caja, con la posibilidad de pago, estoy logrando el objetivo. Así que si tú estás entrando recientemente a la comunidad, te sugiero que no te paralices, que avances, que preguntes. No tienes nada que perder. Consulta, comprueba, discute tus posibilidades, edúcate y lo más importante, haz tus cuentas de una forma responsable.